¡Uno de los grandes de nuestra música! ¡Y está! ¡Tú ya lo conoces! ¡Vamos a bailar! ¡Nos vemos regalos para todos los que están en la brecha! ¡Nos vemos regalos para todos los que están en la brecha! ¡Nos vemos regalos para todos los que están en la brecha! ¡Que se oiga ese grito! ¡Oye, cómo estamos mi gente de la brecha! ¡El saludo para toda la gente del kilómetro 80! ¡El grito del kilómetro 80, papá! ¡Eso es todo! ¡Oye, compadre! ¡Los invitamos para que se hagan más para acá! ¡Háganse más para acá! ¡Traemos discos de regalos! ¿Dónde están los discos, Supermami? ¿Dónde están los discos? ¡Para la gente que se venga para acá! ¡Los discos de este ladito! ¡Para que la gente se venga, compadito! ¡Traemos regalos para todos ustedes! ¡En esta bonita Supernoche! ¡Gracias por la invitación! ¡A estar con todos ustedes en este gran evento! ¡Vos a ver los discos! ¡Vos a ver los discos! ¡Queremos discos! ¡Va de este ladito el disco para que la gente lo gane, compadre! ¡Ahí te va el disco! ¡Órale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡De este ladito también vamos a meter disco! ¡De este ladito el disco para que la gente lo gache! ¡Ahí va, ahí va, compadre! ¡De este ladito! ¡Ahí va! ¡1, 2, 3! ¡Órale! ¡Ahí va! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Para toda la gente que nos está acompañando! ¡La gente de La Brecha Veracruzana! ¡El saludo para todos ustedes! ¡De parte de los amigos, servidor José David Lacherna! ¡El de La Jaula de Plata en esta bonita Supernoche! ¡Oigan, compadre! ¡Entramos! ¡Entramos solitos, compadre! ¡Pero vamos a presentar! ¡Vamos a presentar a las chicas guapas, compadre! ¡A la Supermami de La Charna! ¡Desperadito! ¡Ella es Marlene Castillo! ¡Y ella baila así! ¡Y los aplausos! ¡Oye! ¡El chiflío de los hombres! ¡El grito de las mujeres solteras! ¡La chica sexy del puerto Jaibo, Tampico y es Vanessa Vallesa! ¡El aplauso, sí señor! ¡Oye, gracias a mi gente! ¡Mi gente de La Brecha Veracruzana! ¡Kilómetro 80, sí señor! ¡Para todos ustedes! ¡Gracias por la invitación a toda la gente bonita! ¡Oye, gracias! ¡Gracias por la invitación a todos ustedes! ¡La gente que vino a bailar! ¡La gente que vino a gozar! ¡Para el Club del Gallo y la Pata de la Cherna! ¡Muchísimas gracias, muchachos! ¡Como siempre, Puyato, muchísimas gracias a todos ustedes! ¡El Club del Caballito de Palo y Club del Pum Pum! ¡Muchísimas gracias! ¡A divertirse, a pasarla de lo mejor! ¡Y todos a bailar en esa bonita super noche! ¡Éxito grande de la Cherna! ¡Se llama el tema del Pum Pum! ¡Rico, rico, rico! ¡Guapo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y el gringo del kilómetro 6 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 Música Y los aplausos Oye que va Roro Gracias Eneza Eneza bonito